Hola, bienvenidos, bienvenidos todos a este instante santo en el que nos unimos para escuchar la palabra del Espíritu Santo y dejarnos guiar por sus enseñanzas. Este libro que es la recopilación del dictado que el Espíritu Santo le hizo a Jana nos da muchas enseñanzas para distintos momentos de nuestra vida y bueno, aquí estamos dispuestos, ¿no? Estamos dispuestos a escuchar, para aprender, para recordar quiénes somos y para poder mirarnos, ¿no? Y abandonar todos esos tips que el ego tiene, todas esas creencias que tenemos acumuladas, juicios, que lo único que hacen es mantenernos en un estado de separación. Ahora, lo que estamos deseando es estar unidos a la creación, ser uno con Dios, ser uno con mi hermano, amar a mi hermano por sobre todas las cosas, como dice Jesús, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esto nos hace recordar que el otro soy yo, como trate al otro, como lo vea, como lo sienta, es como me siento, como me veo y ahora yo quiero otra cosa, ¿no? A la que he estado experimentando. Y este tema de hoy, que tiene que ver con caer en el especialismo, es un tema que el curso trata mucho, que Jesús habla mucho del deseo de ser especial. El deseo especial choca siempre con la realidad de la creación porque es un estado de separación, es un estado en el que nosotros creemos que no somos lo suficientemente valorados, nos sentimos diferentes. Y en el momento en que nos sentimos diferentes es porque nos hemos separado, ¿no es cierto? Muchas veces hemos hablado de la marea, de cómo fluye la cosa cuando nosotros somos uno con el otro, uno con la creación. Pero en un instante, por un pensamiento de carencia, por un sentimiento de que no soy amado como yo quiero ser amado, me separo, ¿no? Quedo solo. Y entonces no estoy en una mente milagrosa, no estoy unido a la creación y el milagro parece una cosa extraordinaria para mí. Nosotros fabricamos, ¿no es cierto?, permanentemente a través de nuestros pensamientos enemigos, nos creemos mejor o peor que otros, nos estamos comparando todo el tiempo con los otros. Y en realidad, si yo tuviera la visión y la experiencia de que el otro soy yo, ¿cómo voy a compararme con él? ¿Cómo voy a sentir que el otro es mejor o peor que yo? Somos uno. Lo que estamos comparando es el sueño, ¿no? Un mejor cuerpo, una mejor inteligencia, una mejor disponibilidad, un talento superior. Son todas dualidades, son una mente que realmente está obedeciendo al juicio y a la creencia en la dualidad, de que puede haber algo mejor y algo peor. Y eso es el sueño, donde el cuerpo está íntimamente involucrado. Porque, ¿qué es mejor y peor? Sí, claro, veo un atleta todo musculoso y veo un gurumín. ¿Qué estoy comparando? Estoy comparando cuerpos. No estoy viendo la luz en ellos. No estoy viendo al Cristo en ellos. Si mi visión es la de ver la luz en mi hermano, la de ver el Cristo en él, corriendo, ¿no es cierto?, determinadamente ese juicio que he tenido acerca de lo que ven los ojos del cuerpo, lo único que voy a ver es luz, porque es lo que somos en verdad. Y eso tiene que venir de mi deseo, ¿no? Tiene que venir de mi trabajo, de mi compromiso con querer ver de una forma diferente. ¿Cómo nos vería Cristo? ¿Cómo te vería Cristo? ¿Cómo veía Cristo a sus hermanos? ¿Cómo veía Jesús cuando estaba en la tierra sanando? No hacía diferencia. No había sanos y enfermos, porque los cuerpos no están sanos ni enfermos. Solo son el sueño. Y en el sueño hay cuerpos, sí, pero no hay mejor y peor. Todos son cuerpos. Lo mejor y peor es el juicio que yo les estoy poniendo. Y en eso se basa la separación. Y ni que hablar de que cuando en el deseo de ser especial, ¿no es cierto?, yo quiero ser valorado de una forma diferente. Y entonces yo quiero que el otro sea como yo quiero, que haga lo que yo quiero, que se muestre como yo quiero, que me diga lo que yo quiero, ¿no es cierto? Entonces, no me hago a un lado para ser guiado, sino que pongo el ego al frente, ¿no es cierto?, y ahí voy, ahí voy haciendo enemigos, ahí voy separándome cada vez más de mi verdadero ser, de mi espíritu, y en mi deseo, como decíamos antes, de volver a ser uno. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo pretendo? ¿Separarme o unirme? ¿Estar en el instante santo, unidos más allá del espacio, el tiempo, del entorno, del cuerpo, de todo lo que me separa en el sueño? ¿O quiero verdaderamente volver a ser esa energía que se une a mi hermano espontáneamente, sin hacer absolutamente nada más que permitir, permitir el amor, elegir el amor por el otro? En las relaciones amorosas, esto se plantea, ¿no es cierto?, muchísimo, porque yo quiero que el otro me quiera a mí, solo a mí, yo quiero que el otro esté dispuesto para mí, no considero que todos podemos amarnos, y si es cierto que hay relaciones especiales en las cuales tenemos una pareja, ¿no es cierto?, no es mi posesión, no es mío y tiene que actuar como yo quiero, es decir, esto es el sueño del mundo, y ya sabemos cómo va cuando estamos dentro del sueño del mundo, ¿no? Las relaciones se hacen, las relaciones especiales se hacen imposibles, entonces, ¿cuál es mi deseo con mi pareja? Unirme por afuera del espacio y del tiempo, vivir en ese instante santo de amor y de perdón. El ego hace que odies a tu hermano, ¿no es cierto?, porque lo considerás mejor, lo considerás peor, considerás tu enemigo, y esta no es la idea, ¿no es cierto?, de estar en paz, ¿quién puede estar en paz teniendo enemigos?, ¿quién puede estar en paz sin amar, no?, los que se creen especiales se ven obligados a defender sus ilusiones, y esto nos separa, ¿y qué es?, ¿por qué?, ¿por qué este deseo de ser especial?, porque en realidad, cuando estamos separados, cuando nos separamos de la mente de Dios, nos sentimos en estado de carencia amorosa, quiero que Dios me ame, quiero ser especial para Dios, que me llame, que me busque, que, no sé, que se aparezca, bueno, entonces, ¿estoy dispuesto yo a que Dios se aparezca ante mí? ¿Estoy disponible? ¿He corrido todos mis pensamientos y todo mi deseo de ser especial y de ser como yo quiero para poder ver que en realidad nunca estuvimos separados, la separación es el sueño, la separación es el nacimiento del ego, no hay nada que nos separe, nosotros somos espíritu, y estamos en este cuerpo, atravesando, ¿no es cierto?, esta instancia, en este espacio, para poder sanar, y si aparece una idea diferente, si aparece la necesidad de sanar un estado de especialismo, un estado de separación, un estado de no amor hacia mi hermano, no voy a pedirlo, ¿no?, voy a pedir hacer esta sanación, voy a pedir amarte con todo mi corazón, voy a pedir unirme en un instante santo, fuera del espacio y tiempo, sin que medie nada, sin el otro, ¿no es cierto?, separándonos, porque la quiere más a ella, porque no me quiere a mí, porque, no, eso es el sueño, y ahora que podemos reconocerlo, podemos sanarlo, una vez que se hace consciente, podemos sanarlo, y eso es lo que estamos haciendo en estas charlas, reconociendo mi estado de separación, reconociendo distintas cosas de mi mente, que no habían aparecido, que no había tenido en cuenta, para así ahora poder estar en paz, y estar en paz es reconocer que mi voluntad y la voluntad de Dios son una sola, y que nada, absolutamente nada, me separa de él. Así que vamos a leer la carta, ¿no? Caer en el especialismo. Esto es del 30 de octubre de 1987. Sí, hija mía, has sentido que te alejas de la relación santa. Distanciarse es regresar al especialismo. A medida que la alegría se te escapaba, el especialismo volvió con confusión. Incertidumbre, culpabilidad y pesar. Con todo esto, sentirse en paz, imposible. Al perder el ahora, te lanzaste a preocupaciones futuras que te arrojaron contra un muro de absoluta separación y espacialismo. El ahora, ¿no? El estar presente, el ahora, hace que yo pueda estar unido a mi hermano y unido a mi creador. Entonces, te zambulliste en la indiferencia, la tristeza, la depresión, cambios de temperamento y cambios, cambios interminables. No es esta la marca del especialismo. Tus temores futuros son también parte del estado de espacialismo. Cuando estás satisfecho, el futuro desaparece. Y junto con él, todas las preocupaciones y distracciones que acompañan la manera de ver al mundo a través de los ojos del ego. Solo el ego vive en el futuro. Hace poco te recordé esto. Para retornar a la santidad ahora, cuestionate tu deseo de experimentar el amor tal como yo deseo que lo experimentes. ¿Escucharon, no? Para retornar a la santidad, cuestionate tu deseo de experimentar el amor tal como yo deseo que lo experimentes. Te recuerdo que no perderás nada. Tendrás la experiencia de entrar a tu memoria ancestral en la que las bendiciones del amor son la paz y la satisfacción. Estás, la memoria ancestral no se refiere a otras vidas, sino a tu verdadero ser, ¿no? La memoria ancestral es recordar quién soy. Tendrás la experiencia de entrar a tu memoria ancestral en la que las bendiciones del amor son la paz y la satisfacción. ¿Estás dispuesta a dar este paso interior? Es un paso gigante al que no se debe temer, sino aceptar. Este paso vinculará tu relación santa a mí y yo los convertiré en mis ángeles para que sirvan a todos los hijos de Dios a través del amor que compartimos. ¿Quieres esto, hijo mío? Pregúntatelo. Sí, Espíritu Santo, yo quiero ver. Quiero estar dispuesto a recibir con agrado tu plan para mí. Quiero soltar los antiguos valores del ego y experimentar los valores del Espíritu. Creo que el amor no es escaso. Creo que el plan de Dios no requiere sacrificio. Acepto la felicidad de Dios para mí ahora. Llévame a casa, Espíritu Santo. Estoy dispuesto. Esto es una declaración. Y las declaraciones tienen un valor energético que te lleva inexorablemente hacia la verdad. Así que lo voy a repetir. Sí, Espíritu Santo, yo quiero ver. Quiero estar dispuesta a recibir con agrado tu plan para mí. Quiero soltar los antiguos valores del ego y experimentar los valores del Espíritu. Creo que el amor no es escaso. Creo que el plan de Dios no requiere sacrificio. Acepto la felicidad de Dios para mí ahora. Llévame a casa, Espíritu Santo. Estoy dispuesta. Estoy dispuesto. Entonces, querida alma, todo habrá terminado tanto para mí como para tu santo hermano. Nuestro compromiso es sagrado y el espacialismo ya no te cegará. Usaré tu coqueteo con el espacialismo para recordarte tu compromiso conmigo. Entonces, el especialismo nos será útil a todos y te mantendrá clara, enfocada y centrada. Cada desliz te hará sentir suficiente incomodidad como para recordarte la dulzura del amor del Padre. Esto es muy importante. Cuando no me estoy sintiendo feliz, inmediatamente tengo que volver a mi estado de presencia. Cada desliz te hará sentir suficiente incomodidad como para recordarte la dulzura del amor del Padre. Por lo tanto, la incomodidad será una herramienta sagrada, no un castigo. Paz para ti, querida alma. Cada paso que das rompe las barreras que se interponen al amor y cada barrera que se derrumbará que el viaje sea más pacífico. Manténme en tu corazón. Ya estás en el mío. Y esta es una nota de Jana. Este mensaje llegó en el momento en que una relación que rodaba suavemente de pronto se llenó de intranquilidad y sospecha. El Espíritu me recordó que mantener una relación santa requiere trabajo continuo y la práctica del amor y del perdón. Gracias. Muchas gracias por compartir esto conmigo. Para sacar otra piedrita del camino, ¿no? El ver nuestras relaciones. No solo las amorosas, ¿eh? Las relaciones con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros amigos, con nuestros hermanos. Ver todas las relaciones. Si verdaderamente estamos estableciendo relaciones santas, si no estamos pidiendo lo que el otro no nos puede dar, si no estamos exigiendo que el otro sea como yo quiero, si estoy dispuesto a verlo como al Cristo para poder ver su impecabilidad que es la misma. Gracias, hermanos. Bendiciones. 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 El sol central ilumina, ilumina, ilumina.